La audiencia pública lo que trataba era el aumento del gas en Boca de Pozo. ¿Qué quiere decir eso? El abastecimiento de gas, ¿no es verdad? Y también la quita de subsidios. Vos sabés que cuando empezó esta gestión, el Boca de Pozo estaba subsidiado en algunos lugares hasta en un 98%. Y entonces ahora está en un 50% y la propuesta del Ministerio es bajarlo a un 45% al subsidio. O sea que seguiríamos subsidiados con el gas en Boca de Pozo. Y también lo que yo pedí y que vengo pidiendo desde la primera audiencia pública en el mes de septiembre es que Bahía Blanca sea declarada zona fría. ¿Esto qué implica? Que tenés una tarifa diferencial, como tiene la Patagonia, o sea al sur del río Colorado, hay una tarifa diferencial por las temperaturas, sobre todo las invernales, por supuesto. Entonces eso significa una tarifa diferencial. Ahora, lo que dijo el Ministro a la tarde, después de la audiencia pública, fue que a 25 intendencias de la provincia de Buenos Aires se les iba a reconocer una tarifa diferencial en la categoría residencial 1. Es decir, no diferencial, sino que les sube el umbral de consumo. ¿De 600? Claro, el mínimo. De 600 lo sube a 900. Lo estoy estudiando porque eso implicaría que muchos usuarios que están en la R2 por ahí subirían a la categoría R1, lo que les significaría una tarifa más baja. Eso es lo que sé hasta hoy. Ayer hablé con el agente de Lenargas. No hay todavía una resolución que haya plasmado lo que dijo el Ministro, pero lo dijo a todos los medios y estaba incluida Bahía Blanca. Así que, bueno, yo sé que va a ser así. Vamos a ver a futuro. ¿Esto puede ser un primer paso o puede ser un motivo más para poder solicitar justamente que Bahía esté dentro de la zona fría? Sí. Yo estoy estudiando hacer una presentación ante el Ministerio para que seamos reconocidos como zona fría, Bahía Blanca. Bien. ¿Esto es la decisión pura y exclusiva del Ministerio? Sí, es decisión del Ministerio. Es decisión del Ministerio. Y, bueno, lo que pasa es que aún, no sé si recordás la audiencia pública del mes de diciembre, que era para ver el precio de gas para las distribuidoras y transportadoras, eso todavía no está definido. Y tampoco, y bueno, ahora tienen que definir también el tema de boca de pozo, ¿no? O sea que son varias cosas a definir por el Ministerio a futuro. Y también lo que había surgido el viernes era que ese aumento de boca de pozo se iba a disponer gradualmente, no como en un principio se había pensado. Así que, bueno, estamos a la espera de las resoluciones del Ministerio.